En cumplimiento con los estatutos vigentes del Centro Empresarial Coahuila Sureste y de acuerdo con la convocatoria para la designación del Consejo Directivo que se emitió el pasado 29 de mayo a todos los miembros de Coparmex, el ingeniero Alfredo López Villarreal, en su carácter de vicepresidente presentó su carta de intención como candidato a la presidencia para el periodo 2024-2026 y con ello participar en este proceso. Bueno, básicamente serían cinco líneas de acción. La primera es promover el modelo de desarrollo inclusivo propuesto por Coparmex. La otra línea de acción que estaremos abordando es atender las necesidades específicas de los socios, consolidando la atención a los socios, mejorar la participación de socios y consejeros en las diferentes actividades que tiene Coparmex. Tercer línea de acción es la consolidación del Centro Empresarial, mantener la presencia y liderazgo del Centro Empresarial en Coparmex nacional, fortalecer las comisiones de Coparmex, crear nuevas comisiones y así nuestros socios nos dictan que se requieran algunas necesidades específicas, pues crear nuevas comisiones. Durante la presentación destacó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado, así como el papel crucial de la capacitación y el apoyo de los emprendedores. Aunado a esto, sustuvo que la plantilla que lo acompaña está conformada por un equipo de destacados empresarios y profesionales comprometidos con los valores y objetivos de la Coparmex. Para el enlace 13, informó Christopher Banegas.